la población de méxico no logra salir de la conmoción por el asesinato del alcalde de chilpancingo guerrero alejandro arcos catalán a tan solo seis días de haber asumido en el cargo en medio de una escalada de violencia sin precedentes que ha dejado centenares de muertos entre los que se incluyen funcionarios de gobierno el foco se ha posicionado en la última publicación que realizó arcos antes de ser decapitado la noticia del asesinato del alcalde de chilpancingo generó conmoción por la forma en que fue hallado su cuerpo las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales durante las primeras horas de la noche del domingo mostraban la cabeza cercenada de arcos colocada en el toldo de la camioneta blanca tipo pick up dentro de la unidad que fue abandonada en la vía pública en las inmediaciones de colonia villas del roble se halló el torso decapitado de la víctima ubicado en el asiento del copiloto y cubierto con una cobija gris la última visita que realizó el funcionario el 6 de octubre fue a tepechicotlán donde había buscado brindar asistencia a las familias afectadas por el huracán yon en ese contexto el funcionario publicó en sus redes sociales las actividades que se encontraban desarrollando para colaborar con los lugareños luego del desastre climático hemos activado una brigada especial en tepechicotlán para atender a las familias afectadas nuestro equipo está trabajando para rehabilitar validades restablecer servicios esenciales y lo más importante garantizar la salud de todos los habitantes comenzaba diciendo en sus redes arcos seguiremos en coordinación con las familias para tener las afectaciones en el panteón y preparando una campaña de limpieza masiva para prevenir riesgos sanitarios juntos saldremos adelante el sitio en cuestión cuenta con una fuerte presencia del grupo criminal conocido como los ardillos una agrupación en torno a la cual se han realizado conjeturas sobre una posible alianza formada con la ex alcaldesa de chilpancingo norma otilia hernández